Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video de Player Vieja, ahora con algo de noticias sobre Gravity Rush 2, que ya tiene fecha de lanzamiento, así que sin nada más que agregar, empecemos. Bueno amigos, Gravity Rush 2 llegará al fin a Playstation 4 el día 30 de noviembre, pero en Europa, posteriormente saldrá para el resto del mundo el día 2 de diciembre. Junto con este anuncio nos han mostrado el nuevo trailer del juego, el cual están viendo ahora. También han detallado de que los que hagan reserva del juego recibirán un skin exclusivo de Kate, la protagonista del juego, y que también recibirán cerca de 10 avatars de Playstation Network, con temática obviamente de Gravity Rush 2. También antes del día 2 de diciembre se lanzará un anime, Gravity Rush de Animation Overture, que servirá como puente de unión entre la trama del primer Gravity Rush, original de Playstation Vita y que se lanzó remasterizado para Playstation 4 el pasado febrero, y esta segunda parte. También en esta entrega volveremos a ver a los personajes ya conocidos, como Kate o Raven, y también tendremos nuevos personajes como Angel, que es de estilo de lucha agresivo y salvaje, además de tener la habilidad de regenerar vida instantáneamente. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, recordándoles que si les gustó el video y les sirvió esta información, déjenme un like y también suscríbanse, y obviamente no se vayan sin dejar sus comentarios aquí abajo, bueno sin nada más que decir, hasta la próxima y chao a todos.